La chiquita se encuentra en el hospital materno infantil de Mar del Plata, donde además de la fractura de cráneo, recibió graves heridas en la cara. Estaba de vacaciones en Villa Gesell, y circulaba en la zona norte, sobre los típicos médanos de la ciudad balnearia. El arenero tipo Buggy UTB habría volcado, conducido por un familiar. Recordemos el pasado 29 de enero, en Pinamar, ya había fallecido un menor de 10 años, que circulaba en un cuatriciclo. Actualmente el estado de la nena de 11 años es reservado.